Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tus sextos sentidos sueñan conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 4.40 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza De hablar contigo No me importa que vive el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 4.40 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así, así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Mucho cuidado Cuidado Marta yo te digo Me tienes en tus manos Mucho cuidado No importa que diga el destino Quédate conmigo Lo quiero todo de ti Tu labio, tu cariño, lo prohibido Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 4.40 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tus sextos sentidos Sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy volviendo en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy Colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdas y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza de hablar contigo No me importa que dice el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de mi corazón Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Y ahorita te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdas y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado 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 Todo lo que huido Quedo En el cerebro Besando todo Toda tu pierna Mi niña mi vida Te necesito Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdo si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Y si le digo la verdad No sé, quizás se pueda molestar Tal vez, si yo le digo que me gusta A lo mejor se va, se asusta Y no la vuelvo a ver jamás Si le digo que mi mente está Que no la veo como a mí No, que va Que yo no quiero hacerle daño No como ese hijo lagra Que no la supo valorar Dile que baile esta canción Conmigo pa' olvidarle Que pida otra de ron Y que hoy le llegue tarde Que me haga el amor Que olvide ser cobarde Esta locura que siento yo aquí La veo y ya la quiero desventir Esta canción La hice pa' que baile Conmigo hasta las dos Pa' que llegue tarde Que me haga el amor Que olvide ser cobarde Esta locura que siento yo aquí La veo y ya la quiero desventir No, no, no lo puedes negar Quiere lo que quiere, lo puedo notar Usa pa' escribirme siempre el Instagram Yo sé que conmigo se quiere vengar Yeah Está loca por verme Agarre mi mano pa' que nunca la suelte Amigo, yo no creo en la suerte Dile a ese bobo que conmigo se pierde Y no vamos donde nadie nos vea Le hago los truquitos y siempre se marea Lo hacemos muy criminal Muy, muy criminal Dile que se quede bailar Esta canción Conmigo pa' olvidarle Que pida otra derro Y que hoy le llegue tarde Que me haga el amor Que olvide ser cobarde Esta locura que siento yo aquí La veo y ya la quiero desventir Esta canción La hice pa' que baile Conmigo hasta las dos Pa' que llegue tarde Y me haga el amor Que olvide ser cobarde Esta locura que siento yo aquí La veo y ya la quiero desventir Dicen que los amigos no se besan en la boca Entonces prefiero ser su enemigo Ella me cae bien Pero que haría mejor Sin ropa en mi cama Quitándose el frío Yo sé Que conmigo ya se siente diferente No sé cuando me besas impaciente Cuando me miras le veo la mente Yeah Está loca por verme Agarra mi mano pa' que nunca la suelte Amigo yo no creo en la suerte Dile a ese bobo que conmigo se pierde Y nos vamos donde nadie nos vea Hago los truquitos y siempre se marea Nos hacemos muy criminal Muy muy criminal Dile que se queda bailar Esta canción Pa' que cante Pa' que baile Esta canción Pa' que cante Pa' que baile Dile que baile esta canción Conmigo pa' olvidarle Que pida otra de ron Y que le llegue tarde Que me haga el amor Que olvide ser cobarde Esta locura Que siento yo aquí La veo y ya la quiero desvestir Esta canción La hice pa' que baile Conmigo hasta las dos Pa' que llegue tarde Y me haga el amor Que olvide ser cobarde Esta locura Que siento yo aquí La veo y ya la quiero desvestir ¿Quién te llena de alegría? Mmm, como yo ¿Quién te besa y quién te misma? Solo yo ¿Quién te da tanto cariño? Mmm, como yo ¿Quién te da lo que tú pides? Solo yo Te juro amor Yo por ti daría todo en la vida Seguro estoy Que jamás nadie te ha querido Como yo ¿Quién te quiere y te cuida? Como yo ¿Quién te alegra los días? Como yo ¿Quién te da desayuno en la cama Y te hace sentir una dama? ¿Quién te admira? Como yo ¿Quién te piensa y te ama? Como yo ¿Quién te lleva a conciertos, mafiajes y embarco a cruzar nuevos mares? ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambios? ¿Quién saca lo bueno de ti? Por favor no te olvides de mí ¿Quién te abraza en las mañanas? Mmm, como yo ¿Quién te cura cuando enfermas? Solo yo ¿Quién te escucha las penas? Mmm, como yo ¿Quién te ama y quién te nega? Solo yo Te juro amor Yo por ti daría todo en la vida Seguro estoy Que jamás nadie te ha querido Como yo ¿Quién te quiere y te cuida? Como yo ¿Quién te alegra los días? Como yo ¿Quién te da desayuno en la cama y te hace sentir una dama? ¿Quién te admira? Como yo ¿Quién te piensa y te ama? Como yo ¿Quién te lleva a conciertos, mafiajes y embarco a cruzar nuevos pares? ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambios? ¿Quién saca lo bueno de ti? Por favor no te olvides de mí ¿Quién te quiere y te cuida? Como yo ¿Quién te alegra los días? Como yo ¿Quién te da desayuno en la cama y te hace sentir una dama? ¿Quién te admira? Como yo ¿Quién te piensa y te ama? Como yo ¿Quién te lleva a conciertos, mafiajes y embarco a cruzar nuevos pares? ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días? ¿Quién te cambias? ¿Quién saca lo bueno de ti? Por favor no te olvides de mí Por favor no te olvides de mí Por favor no te olvides de mí Irsa 21, súbete, súbete, súbete No sé muy bien por dónde vas, te buscaré Estoy seguro que te encontraré Estés donde estés Amor, ven, cura mis heridas Espero que no estés perdida, vida mía Yo no tengo fin en encontrar tu amor Yo sé que te hice daño y hoy soy preso del dolor Ando buscando un amor que me lleve al cielo Y me saqué del infierno que el pasado a mí me dejó Estoy buscando, vivo con fe de encontrarte Solo tú puedes llenar este vacío que el pasado dejó Como dice baby, yeah Boba, boba, boba Ven, dime, dime, dime que me quieres Boba, boba, boba Ven, dime, dime que me quieres Boba, boba, boba Ven, dime, dime que me quieres Boba, boba, boba Buscándote mujer, con ganas de tenerte Poder tocar tu piel, perderme en tu cuerpo, seguir bailando lento Quedarnos contigo los dos, oh mami Ya no te escóndame que yo te encuentro Mira que es el momento pa' decir los sentimientos Tus besos son mi delirio Sálvame de ese vacío No juegues a las escondidas Espero que no estés perdida, vida mía Yo no me cansaré de buscar este amor Yo sé que te hice daño y hoy soy preso del dolor Ando buscando un amor que me lleve al cielo Y me saqué de este infierno Que el pasado a mi me dejó Ay, ay Estoy buscando, vivo con fe de encontrarte Solo tú puedes llenar este vacío que el pasado dejó Como dice baby, oh yeah Boba, boba, boba Ven, dime, dime, dime que me quieres Boba, boba, boba Ven, dime, dime, dime que me quieres Boba, boba, boba Ven, dime, dime, dime que me quieres Boba, boba, boba Ay, que me quieres Ando buscando este amor Ando buscando, oh, 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 oh Ando buscando este amor Ando buscando este amor Ando buscando, ando buscando este amor Ando buscando Carlos Baltec Cantándole Piso 21 Viviré de amor y dolor Viviré de amor y dolor Intenté mil veces olvidarte Pero me da razones para pensar en ti Y yo no juego así Yo nunca he pedido enamorarme Pero es que lo que siento no depende de mí Y yo te culpo a ti Nunca había sufrido por amor Mi amor es lo que más me duele Yo nunca te di mi corazón Lo robas porque te entretiene Ella siempre tiene la razón Incluso cuando no la tiene Busco una abogada a mi favor Que cobre lo que ella me debe Ponte en mi lugar Tú tienes la cura y el dolor Déjame volar Suéltame las alas amor No voy a llorar Y aunque me hagan falta tus besos Aunque se me rompan los huesos No me llames más por favor Viviré de amor y dolor Viviré de amor y dolor El amor no se hizo para mí eso veo Antirromance me convertí en adeo Al tal cupido ese le baja el dedo Ya no creo en las historias de Romeo No me llames, dime no me paute Cuando me veas vete pa' otra parte Ahora te toca resignarte Escúchala lo grande con Carlos Paute Nunca había sufrido por amor Mi amor es lo que más me duele Yo nunca te di mi corazón Lo robas porque te entretiene Ella siempre tiene la razón Incluso cuando no la tiene Busco una abogada a mi favor Que cobre lo que ella me debe Ponte en mi lugar Tú tienes la cura y el dolor Déjame volar Suéltame las alas amor No voy a llorar Y aunque me hagan falta tus besos Aunque se me rompan los huesos No me llames más por favor Viviré de amor y dolor Viviré de amor y dolor Yo te esperé pero llegaste tarde Yo te enterré para jamás buscarte Y aunque me quieras pedir perdón No voy a volver Sé que es difícil poder olvidarte Haré de todo para no pensarte Y aunque quisieras verme llorar No se va a poder Ponte en mi lugar Tú tienes la cura y el dolor Déjame volar Suéltame las alas amor No voy a llorar Y aunque me hagan falta tus besos Aunque se me rompan los huesos No me llames más por favor Viviré de amor y dolor Puerto Rico y Venezuela Andes y Típido Viviré de amor y dolor Es una perfecta colaboración Con Carlos Paute Viviré de amor y dolor El Vitario, el Vitario Carlos Paute Y acabo de enterar Que ya no estás con él Que te hizo daño Y eso a mí me duele también Y aunque tú no has sido la mejor conmigo Soy sincero y te digo Que no serás la mejor persona Pero si la indica va a hacerme feliz Y si me enamoro al verte No es tu culpa Sino mía Por buscarte otra vez Baby Si me enamoro al verte No es tu culpa Sino mía Por volver a caer Y es por tu cara bonita Que este amor no se me quita No sé lo que tú tienes No lo sé Pero quiero verte otra vez Y es por tu cara bonita Que este amor no se me quita No sé lo que tú tienes No lo sé Pero quiero verte otra vez Extraño esos labios Diciéndote amo Intentemos de nuevo Esta vez sin problemas Sin hacernos daño No olvido esa noche en Cancún Botella vino y pasándola cool Tú confesando que me amabas Que sin mí tu vida no era nada No olvido esa noche en Cancún Botella vino y pasándola cool Tú confesando que me amabas Que sin mí tu vida no era nada Y si me enamoro al verte No es tu culpa Sino mía Por buscarte otra vez Baby Si me enamoro al verte No es tu culpa Sino mía Por volver a caer Y es por tu cara bonita Que este amor no se me quita No sé lo que tú tienes No lo sé Pero quiero verte otra vez Y es por tu cara bonita Que este amor no se me quita No sé lo que tú tienes No lo sé Pero quiero verte otra vez Luchemos contra el tiempo No es capaz de mis sueños Veámonos de nuevo Yo sé que vas a caer No olvido esa noche en Cancún Botella vino y pasándola cool Tú confesando que me amabas Que sin mí tu vida no era nada No olvido esa noche en Cancún Botella vino y pasándola cool Tú confesando que me amabas Tú confesando que me amabas Que sin mí tu vida no era nada Y si me enamoro al verte No es tu culpa Sino mía Sino mía Por buscarte otra vez Baby Si me enamoro al verte No es tu culpa Sino mía Por volver a caer Y es por tu cara bonita Que este amor no se me quita No sé lo que tú tienes No lo sé Pero quiero verte otra vez El amor no se puede evitar Y Carlos Bauti Reggie el auténtico Mami estoy buscando a alguien A quien amar Que me haga bien Pero no puedo esperar Que tomes una decisión Si llevas una eternidad No me sales de la cabeza Eres mi naturaleza Mi cuerpo tiembla cuando pienso en ti Pero eso no me interesa Si no me quieres con firmeza Y si deseas que me quede aquí Intentalo otra vez Ella Hasta las diez Haz que yo me caiga a tus pies Intentalo otra vez Que yo te llevaré A vivir mi luna noche de placer Yo sé que te va a enloquecer La manera en que te voy a amar Y quererte bien Báilame señorita Tan bonita y solita Yo te quiero cerquita Intentalo otra vez Intentalo otra vez No me sales de la cabeza Eres mi naturaleza Mi cuerpo tiembla cuando pienso en ti Pero eso no me interesa Pero eso no me interesa Si no me quieres con firmeza Y si deseas que me quede aquí Intentalo otra vez Que ya pasan las diez Haz que yo me caiga a tus pies Intentalo otra vez Que yo te llevaré A vivir mi luna noche de placer Te llevo a vivir mi luna noche de placer Te llevo a vivir mi luna noche de placer